Hola buenos días somos Paco Titos y Paco Lozano y vamos a hablar sobre los tipos de memorias. Índice. Tipos de memorias. 1. Memoria caché. 2. Memoria RAM BIOS. 3. Memoria RAM GMOS. Memoria caché. Definición. La caché permite acelerar las lecturas y escrituras del procesador al sistema de memoria. Esto es muy importante ya que el micro tiene que acceder continuamente a este elemento para llevar a cabo sus funciones. ¿Cómo funciona? Se organiza en niveles, de menor a mayor tamaño, si el procesador necesita un dato de la memoria se comprueba si este se encuentra en el primer nivel. En caso de no encontrarlo, se busca en el segundo nivel y si no en el tercero. El sistema se complementa con un controlador que coloca los datos más utilizados en los niveles más cercanos al procesador. ¿Qué tipo de aplicaciones se benefician de esta memoria? La memoria caché es capaz de acelerar todo tipo de aplicaciones. Podrás ver modelos de procesadores que tienen diferencias de precio bastante grandes donde se distinguen únicamente en varios megas de esta memoria. Memoria RAM, BIOS Definición. Es un programa informático inscrito en componentes electrónicos de memoria flash existentes en la placa base. Este programa controla el funcionamiento de la placa base y de dichos componentes se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. Funciones. La principal es que es la encargada de arrancar la computadora. Cuando esta enciende, realiza el test de memoria RAM y comprueba que dispositivos, como por ejemplo los discos duros, están conectados. Si la BIOS es incapaz de detectar un dispositivo el sistema no podrá usarlo. Características avanzadas. Cada vez la BIOS son más avanzadas. Es común ver como los equipos pasan de las BIOS de texto a nuevas con gráficos e incluso juegos integrados. Otro de los aspectos en los que se ha avanzado es en su facilidad de actualización. Características futuras. Uno de los aspectos en los que los PCS han fallado desde el inicio es en su tardanza en arrancar. Uno de los elementos que pueden acelerar este aspecto es la BIOS sin lugar a dudas. Memoria RAMGMOS. Definición. Es un tipo de memoria que contiene información sobre la configuración del sistema. Esta información se modifica por medio de una utilidad de la BIOS que es convocada por el usuario durante el arranque del sistema. Gracias por ver el video.